¡Lo toque asesino de mierda! ¿Cuántas más víctimas tienen que pasar? Este tipo tiene que estar preso, chicos. Este tipo tiene que estar preso. ¿Cuánta gente más tenemos que esperar para que se haga con ti? Una mina que tenía futuro. Una persona que quería tener una familia. No me puedo ni imaginar el hermano como debe estar, por Dios. Una persona querida. Una buena persona. ¿Por qué? Tengo mucho enojo, chicos. Tengo mucho enojo que la justicia no haga nada. Que no haga nada. Ya ganamos. Necesitamos la sentencia firme. Por favor, no puede ser un asesino suelto. Llamo a todas, un montón de personas. Por favor, necesitamos que alguien nos ampare. ¿La justicia para qué está? ¿Los jueces para qué están? Para cuidarnos. Silvina tenía otro sentimiento. Porque veníamos hace cinco años peleando a la par. Ella era la que me daba la palmadita. Y me decía, pa, me tranquila. Y yo era por ahí más eufórica y enojada. Y yo tenía esa cuestión de decirme, bueno, pa, me vamos para adelante. Tranquila. Vamos a luchar. No puedo creer que esté muerta. No puedo creer que esté muerta. No puedo creer que esté muerta. Bueno, impactante. Bueno, la verdad que me da mucha pena lo que le pasó a esta chica Silvina Luna. Aunque yo soy de uno de los que siempre decía, hey, ¿para qué se operan? Y que bla, bla, bla. Bueno, eso ya en este momento no importa. Y si vamos a respetar las ideas de la libertad, tenemos que respetar la decisión del otro. De hacer con su cuerpo lo que quiera. Mientras, obviamente, no sea abortar un chico. Porque ya estamos hablando de otro cuerpo que está dentro de todo. No es momento de entrar en debate del aborto. Aunque ya está comprobado científicamente que la persona que lleva una mujer en su vientre, una mujer embarazada, es una persona totalmente diferente al cuerpo de esa mujer. Y por ende es otro ser y tiene sus propios derechos. Y la ciencia dice que, obviamente, a partir de la gestación ya es otro individuo con otro ADN. Ya saliendo de este tema, bueno, aborto, volvemos a que si uno quiere respetar a la otra persona, es libre la otra persona de operarse estéticamente, de hacer lo que uno quiera, más allá de lo que uno pueda llegar a pensar. Así que, bueno, no veo a ninguna de las Pañuelos Verdes hacer lo que hizo Pamela Sosa. Mis respetos para Pamela Sosa y, por supuesto, condolencias para la familia Luna.